Bendiciones queridos amigos y hermanos, aquí Arón y Rodríguez. Quiero compartir con ustedes en esta oportunidad un texto de la palabra que es muy conocido y muy usado por muchas personas antes de dormir, inclusive lo usan hasta los brujos con la Biblia abierta. Y me refiero al Salmo 91. El Salmo 91 tiene muchos secretos que muchas veces nosotros desconocemos. Ahora, ¿quién escribió el Salmo 91 y por qué lo escribió? ¿Cuáles son los secretos que esconde el Salmo 91? Realmente, las palabras del Salmo 91, literalmente, son realmente mucho más allá de lo que podemos leer. Llevan consigo un significado potente y poderoso. Y es que, cuando hablamos de que el Señor es nuestro refugio, está hablando de que el Señor es nuestro hogar. O sea, tener una relación íntima con el Señor. La Biblia, en el Salmo 91, nos dice, El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Dice David, el Altísimo, Elohim, Omnipotente, el Shaddai. Ahora, ¿cuándo David decide escribir este Salmo? ¿En qué situación se encontraba David? ¿Qué hizo que David escribiera este Salmo? Si vamos al libro de Primera de Samuel, capítulo 23, versículo 25, nos damos cuenta que David se encontraba en una situación difícil, en una situación peligrosa, donde Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo. Y luego, cuando se encontraba acorralado, decidió escribir este Salmo. En el versículo 25, dice, Y fue Saúl con su gente a buscarlo, pero fue dado aviso a David, y descendió a la peña, y se quedó en el desierto de Mahón. Mahón, que significa refugio. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Mahón. Y Saúl iba por un lado del monte, y David con sus hombres por el otro lado del monte. Y se daba prisa a David para escapar de Saúl. Mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlo. Ahora, fíjense bien en el versículo 27 lo que dice, Entonces, vino un mensajero de Saúl, diciendo, Ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Volvió, por tanto, Saúl, de perseguir a David, y partió contra los filisteos. Por esta causa, pusieron en aquel lugar donde el nombre Salahamán Lecov. Entonces, David subió de allí y habitó en los lugares fuertes de Engadí. Ahora, ¿qué sucedió aquí? Que cuando ya David estaba encerrado, estaba ya hecho casi prisionero porque estaba rodeado él y sus hombres, por los hombres de Saúl. En ese preciso momento, llega un mensajero de Saúl. Llega un mensajero de Saúl y le dice a Saúl que venga porque los filisteos están invadiendo su tierra y a su gente. Es que en el momento preciso, cuando ya no hay otra oportunidad, cuando crees que ya no hay salida, cuando te encuentras entre la espada y la pared, cuando te encuentras en medio del mar y el pueblo egipcio, entonces Dios abre una puerta. Ya prácticamente, David estaba ya capturado porque estaba rodeado por el pueblo que estaba siguiéndolo junto a Saúl. Pero cuando ya al punto de agarrarlo, llega el mensajero en el preciso momento para darle la salida a David. De manera que Saúl se retira a ir a defender a su gente. ¿Qué quiero decir con esto? En el momento difícil, en el momento de tu prueba, cuando crees que no hay salida, Dios abrirá una puerta para ti. Dios es maravilloso. Entonces, pero debemos reconocer que Dios debe ser primero nuestro refugio, nuestra casa, nuestro maón, para que nosotros podamos entender los secretos. Amados hermanos, cuando llegan los momentos difíciles, cuando creemos que ya no hay oportunidad, cuando creemos que ya no tenemos una salida, Dios proveerá siempre una salida a nuestras dificultades. Pero debemos entender que los momentos difíciles es donde Dios nos madura. Los momentos difíciles nos ayudan a nosotros a crecer. Es ahí donde Dios trabaja. ¿Para qué? Para darte a demostrar a ti y a mí que realmente sólo Él tiene la fuerza y la potestad para seguir hacia adelante y ayudarnos. Pero tener fe, porque la fe no es sólo creer. La fe es también tener confianza. Es decir, que si estás pasando por momentos difíciles, si te encuentras encarcelado, tal vez por los problemas, las dificultades, la deuda y todas las cosas, Dios está ahí para abrirte una puerta. Dios te bendiga y Dios te guarde.